Tres vueltas de carnero, te fuiste por el agujero, todos los groseros a bailar encima de lava volcánica, súbele el volumen a la música satánica, vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Oye princesa, llegó tu príncipe el grosero, los bochincheros que se pongan un babero y montate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero que a mí no me sale lo de caballero y por ende la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a 30 mil pies de altura, vamos a empollar como 20 criaturas a fuego.